¿Qué es la transformación digital? Sensibilizar a los asistentes, motivarlos mucho a que piensen en que la cuarta revolución industrial ya llegó, la disrupción digital ya está aquí y solo nos queda un camino para enfrentarla y salir avantes, transformarnos digitalmente. Transformación digital es la respuesta a esa disrupción o a ese sacudón que lo digital está causando en todas las industrias. En las industrias tradicionales, en los medios de comunicación, en las fábricas, si no nos transformamos nos vamos a perder en el camino. Primero, un cambio de mentalidad, un cambio cultural. La transformación digital no es un asunto de tecnología sino de cultura. Segundo, sí, subir ese cociente digital, ese conocimiento y esas habilidades. Y tercero, tratar de trabajar y crear una marca personal. ¡Suscríbete al canal!